Buenas tardes, Pelusa. Muy buenas tardes a tu audiencia. Gracias por darnos el espacio. Contale a la gente qué pasó con don Alejandro. Don Alejandro es mi papá. Les cuento que en ese momento se encuentra desaparecido a raíz de que padece de Alzheimer. Y el domingo, en horas de la noche, salió de la casa y sin retornar hasta la fecha. ¿El domingo a dónde se fue? Él salió de la casa. Él tiene el paradero desconocido. O sea, claro, como él sufre de Alzheimer, él se fue. Usted, no sé, abrió la puerta, se fue solito. No, no, no. Estábamos con mis dos hermanos, con él, conversando. Y como usted comprenderá, el Alzheimer es una enfermedad y él estaba nervioso en ese momento porque no hay que contradecirle, hay que siempre seguirle al ritmo de lo que él está hablando, a pesar de que muchas veces no tiene coherencia. Entonces, en ese momento se disgustó y salió. Y a partir de ahí ya nada de él. Ya nada de él. En eso sale en la calle y mi hermano intenta seguirle, pero entre que busca la llave para salir de la casa con el vehículo para llevarle donde él quería porque él quería ir a buscarle a su mamá. Su mamá ya falleció hace 40 años. Y entonces salió de la casa para buscarle a su mamá. Y lo que más nos preocupa en este momento es el clima y que él salió solamente con una remerita de algodón y un short. Ay, Violeta. Violeta, yo entiendo tu desesperación. Ahí tenemos la foto de don Alejandro. Si alguien lo vio, por favor, este señor sufre de Alzheimer. La familia está desesperada. Necesitamos que alguien nos cuente algo. Allí está el número de teléfono o al 911, por favor. Disculpame, Violeta, que te tenga que cortar así, pero ya se me va el programa. Ojalá aparezca tu padre, mi vida. Un abrazo.